En los próximos días se realizará la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra Luz Enid Orozco Troya, empleada doméstica de la residencia del cantante Silvestre Dangón en Valledupar, implicada en millonario robo. En la audiencia de legalización de captura, la Fiscalía suspendió la diligencia judicial para recolectar otros elementos materiales probatorios. Ante el juzgado IV Penal Municipal con fusiones de control de garantías de Valledupar, fue legalizada la captura de Luz Enid Orozco Troya, empleada doméstica en la casa de Silvestre Dangón, por su presunta participación en el millonario hurto registrado el fin de semana. En la audiencia, la Fiscalía 16 detalló que la captura de la sospechosa se dio en las afueras de la casa de Silvestre Dangón por orden judicial. Asimismo, en la vivienda de la capturada, funcionarios de la SIN realizaron un hallazamiento ubicando la cantidad de 5 millones de pesos en efectivo en billetes de diferentes denominaciones, al igual que bolsos de las marcas reconocidas y perfumes de alto valor comercial. Una vez legalizada la captura y los elementos incautados, el abogado defensor de la mujer, Jefferson Camaño, alegó que el dinero encontrado es el resultado de algunos ahorros de su protegida y de la venta de unas boletas que había realizado. Entre tanto, el ente acusador pidió suspender la diligencia judicial para recolectar otros elementos probatorios que incluyen los videos de las cámaras de seguridad de la vivienda y sus alrededores. El juzgado deberá definir la fecha para la continuidad de las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. Por este caso, el CTI de la Fiscalía y Policía Nacional trabajan de manera mancomunada para hacer efectivas las órdenes de captura con personas presuntamente involucradas en este hecho. Las víctimas directas del hurto son Silvestre Dangón y su esposa Pieria Vendaño. Como usted recordará, las autoridades locales han manifestado que de la casa del artista hurtaron alrededor de 900 millones de pesos, además de otros objetos de valor la madrugada del pasado domingo. La comunidad de Becerril, de donde es oriunda la procesada, realizó una manifestación el fin de semana pasado para rechazar la aprehensión de la mujer. Soy Candelaria Arzuaga, ciudadana del municipio de Becerril, y el clamor y el sentir del pueblo hoy acompaña y rechaza la injusticia que se está cometiendo en contra de Luz Enid Orozco. De esa humilde persona, porque yo conozco la familia de esa mujer. Yo hablo de ella, porque ella es una mujer humilde, de familia humilde. Solidarizándonos con la señora Luz Enid Orozco y con toda su familia, porque conocemos de ella y sabemos quién es Luz Enid Orozco, una persona que se ha levantado con tesón trabajando, una persona guerrera de armas tomar, que toda la vida la hemos conocido como una persona honesta y honrada. ¡Luz Enid Orozco! ¡Es inocente justicia! Yo nada, sinceramente, yo nada con la injusticia que hay con Lucy. No entiendo por qué se han embocado en ella, si una persona humilde, decente. Lo digo yo porque trabajó conmigo y, sinceramente, se sacó el bocado de la boca para dármelo a mí y a mis hijos. Sabemos que es una mujer inocente, que siempre ha sido una mujer guerrera, trabajadora, luchadora, el tiempo que llevo a conocerla y quiero, por favor, pedirle a la justicia de Colombia, por favor, a los jueces, a los fiscales, que se pongan la mano en el corazón, que cómo van a hacer algo de que la van a capturar sin tener pruebas. ¡Luz Enid Orozco! Este es el momento para amar Este es el momento para soñar Compartir en tu familia, vivir con alegría Y sentir toda la magia de la Navidad Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año Son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar Felices fiestas, les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar